y damnificados de Kumanacoa en el estado Sucre corrieron al gobernador increpándole y gritándole este gobierno va a caer que tal amigas y amigos tengan muy buenas noches son exactamente las 9 y 27 minutos de hoy sábado 6 de julio del año 2024 este sábado los damnificados de Kumanacoa en el municipio monte del estado Sucre protestaron contra el gobernador chavista Gilberto Pinto quien realizó una visita para inspeccionar los avances de las labores de limpieza tras el desbordamiento del río Manzanares a causa del coletazo del huracán Beris que azotó todas las costas del Caribe y va a caer y va a caer este gobierno va a caer le gritaron los habitantes de la calle Miranda de Kumanacoa quienes perdieron todos sus enseres a causa de las grandes riadas los ciudadanos denunciaron que tras 5 días del desbordamiento aún no han recibido la ayuda denuncian también que aún las calles están llenas de barro y escombro y que ninguna maquinaria ha realizado las labores de limpieza en la campaña presidencial del año 2012 ocurrió una tragedia similar en Kumanacoa y el entonces presidente y candidato a la reelección Hugo Chávez fría visitó el sector y prometió construir vivienda lejos del cauce de los ríos así como también un acueducto pero fueron una más de las miles de promesas incumplidas en 25 años de revolución yo pues lamentablemente tengo que decirles señoras y señores que la perversidad del chavismo es tan grande que ya se han visto en redes sociales pues vecinos y voluntarios que han intentado llevar ayuda y la policía les ha impedido donar o meter o entrar o llevar dichos dichas donaciones se han visto videos los cuales yo ahora se los voy a poner donde los ciudadanos le dicen a los policías que si ellos no tienen familia y aparte de eso uno lo intrepa y le dice usted tienen ustedes tienen todas sus botas limpias y brillantes ustedes aquí no han hecho nada por ayudar no ni siquiera nos han ayudado a limpiar el barro de las calles y vienen ahora aquí a prohibir que nos den la ayuda porque hay camiones con ayuda lo que pasa es que la policía y por órdenes del gobernador me imagino no los dejan porque son ellos los que siempre han sido ellos los que quieren ser protagonistas porque no ni prestan ni lavan ni lavan ni prestan la batea ese es el socialismo quieren ser ellos los los líderes quieren ser ellos los protagonistas cuando realmente no hacen nada por solucionar los problemas mucha ayuda ha llegado por parte de muchos venezolanos que han hecho donaciones de hecho hay un joven al cual tengo el placer de conocer que se llama Manolo Show que recogió varias bolsas de ropas en Margarita me imagino que también habrá tenido problemas para poder repartir la ayuda que muy fervorosamente logró conseguir en Margarita de manera pues señoras y señores que esto es lo que se ve siempre lamentable la situación me parece espectacular que los vecinos le hayan cantado sus cuatro al gobernador porque lo que está a la vista no necesita anteojos señoras y señores y bueno yo soy otra que también diría este gobierno va a caer son 25 años que llevamos de desidia y ahora que no me vengan a mí los chavistas a decir que esto es por el bloqueo o que estas son por las sanciones coercitivas de los Estados Unidos que no hay dinero para ayudar y para limpiar la calle y abastecer a estas personas de ropa y de enseres personales que le pidan los 23 mil millones a Tarek el Aysami que bastante servirían en estos momentos en el siguiente video vamos a ver como los funcionarios policiales no dejan entrar la ayuda y como también el gobernador ha sido increpado esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido si te ha gustado lo que has visto por favor yo te pido humildemente que te suscribas a este humilde canal le des like, tus likes son muy importantes tus corazoncitos, tus gracias acciona la campanita para que así puedas enterarte cuando yo suba los videos en la plataforma una vez más gracias por estar ahí hasta la próxima señores estamos aquí en el en arena no nos dejan pasar somos una fundación no solamente la fundación sino que somos el pueblo tratando de ayudar al pueblo de Cumanacoa con todo lo que están pasando tenemos familias en las partes más que están peores que estamos afectadas tenemos familias allá que están esperando por nosotros por los insumos que cargamos tenemos agua ahí se nos botaron unas chichas para unos bebés que llevábamos por todo este movimiento entonces le pedimos a todo el que pueda ver esto que nos ayude de verdad envíen esto y hablen la realidad de lo que estamos viviendo aquí en Cumaná es el pueblo ayudando al pueblo no es ente gubernamental aquí no estamos de gobierno aquí no es el ente es el pueblo que se puso la mano en el corazón y está ayudando Cumaná ayudando a Cumanacoa y todos los demás estados así que ayúdenos apóyenos también con eso aquí estamos hermano no estamos ahorita en política el pueblo está necesitado hermano ok esto no puede ser aquí la comida lo que se necesita el pueblo no lo vamos a agarrar para política hermano por favor es que no quieren dejar pasar la comida porque la comida es que la trae Maracorina la puede traer quien la trae hermano eso no es así el pueblo la necesita demasiado ¿cuál es su nombre? Julio Vélez toca el gobierno de Nicolás Maduro recuerden que aquí existe un Dios y Dios todo lo puede la gente de Cumanacoa se están muriendo de la sed del hambre vean aquí este ciudadano grabándome porque yo estoy diciendo la verdad nosotros no estamos por política nosotros estamos para ayudar a un pueblo que se inmundó completo mira veanle los zapatos limpiecitos vean ve esto nos ha ayudado a ninguno de la gente de allá en Cumanacoa vean ve veanlo como estás limpio esto se llama dictadura veanle la cara ahora para que ustedes los vean familiares ¿vieron? mientras que la gente aquí todavía nosotros tenemos gente que es desaparecida y veanle la cara a todos cada uno de estos y veanle los zapatos para que ustedes vean que no han ayudado a ninguno de los pueblos aquí en Cumanacoa y ellos están aquí automáticamente bloqueando a la gente que están trayendo ayuda aquí al pueblo vean esta es la calle Bolívar de Cumanacoa esta es la calle Bolívar es una calle estrecha esta calle la ha utilizado el gobierno cuando hace los míticos y ponen tanques de agua de esquina en esquina y ya tenemos más de 36 horas desde la desgracia que sucedió no han venido a traer agua a nadie le han dado agua en esta calle ni han recogido la cantidad de basura de escombros mira aquí está el gobernador y la gente se volvió loca la gente lo quieren sacar palo a mierda lo quieren sacar aquí estamos grabando tú sabes todo tú sabes lo que está pasando es el gobernador este gobierno va a caer y va a caer y va a caer este gobierno va a caer y va a caer y va a caer este gobierno va a caer y va a caer y va a caer este gobierno va a caer y va a caer Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer, y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer, ojoda, ustedes tienen familia, ve como estamos, ojoda, ojoda, sigan cuidando como estamos nosotros. No jodas, coño de madre, lo sacamos, lo sacamos, para afuera van. Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer. Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer. Y se cayó Es un copo que maldito Lo premiaron, lo premiaron Porque ya está suelto Se calmó el pueblo Porque sacaron al gobernador Sacaron al gobernador El condísimo Es la madre de Maduro Cuidado pues ¿Qué le hagas?